tenía mucho tiempo que no preparaba un ceviche estilo peruano con leche de tigre y los comentarios me habían dejado que querían que pusiéramos manos a la obra aquí tengo claro yo siempre le doy un toque único estilo cocina fácil 101 rompiendo un poco las reglas que se utilizan en la cocina tengo tres tipos de filetes de pescado pasa filete de chillo filete de tilapia tilapia de este lado filete de chillo filete de mero basa verduras apio jengibre ají jalapeño picante cebolla tengo aquí ají morrón limón mientras vaya haciendo la preparación se irán dando cuenta cómo iremos usando los ingredientes lo primero que vamos a hacer es un caldo usando alguno de los vegetales que ustedes vieron anteriormente voy a echar ají morrón cebolla voy a echar tengo por aquí apio suficiente apio vamos a echar vamos a echar un pedazo de jengibre vamos a echar ajo con todo y cáscara enche cuatro dientes de ajo no importa porque lo que vamos a sacar es el caldo eso luego lo vamos a colar le echamos agua otro vaso más echamos sal y eso lo ponemos a hervir ahora vamos a aplicar el pescado y a separar algunos pedazos no nos van a servir para el ceviche para licuar lo más adelante para hacer nuestra leche de tigre aquí primero tenemos nuestro filete de mero un poquito más para acá déjenme buscar un envase para ir echando los pedazos que vamos a licuar ahora le estoy quitando los pedazos que licuaremos ya éste está bien lo podemos dejar en medio para sacar los pedazos de pecado del ceviche ahora vamos a usar este envase para echar los pedazos del ceviche y dejamos en la tabla lo que vamos a licuar este cuchillo está a boto como se puedan cuando tengo que sacarle filo cortamos a la mitad un pedazo grueso aquí tenemos la tilapia se pueden dar cuenta que son colores diferentes pescado diferente tamaños diferentes Stories es muy duro cuchillo a la parte 2 a la parte 1 y 1 1 2 Ya 2 2 2 y aquí tenemos el filete de chillos se ve un poco como desbaratado porque trae como el salmón una capa de piel que ya le retiramos este no me va a servir, lo ponemos por acá este es bien blandito, hay que prepararlo con cuidado y ya tengo todo listo licue el caldo que estaba haciendo de vegetales lo tengo bien licuado ahora vamos a preparar lo que se le llama la leche de tigre para luego incorporarse la al ceviche aquí tengo pedazos que no me sirven para el ceviche como le dije al principio del vídeo que lo vamos a utilizar para la leche de tigre de los tres filetes vamos a echarle una cucharada de sal una cucharada de sal vamos a echarle tres o cuatro cubos de hielo vamos a echarle jengibre vamos a echarle dos o tres dientes de ajo tapio aquí tengo ají picante habanero no importa que ustedes consigan voy a incorporar ahora mi caldo de vegetales y aproximadamente una taza de limón yo voy a licuar y voy a dejar de último porque lo que quiero es la esencia de la cebolla ya tengo mi licuadora lista vamos a destaparla para echar la mezcla que anteriormente le enseñé y y y y y No más de 20 segundos, 25 segundos, quedamos un poquito más, ahora echamos cebolla, vamos a echar un poquito más de cebolla, y verdura, solamente quiero la esencia, no quiero que se licube, solo me interesa la esencia, solo, vamos a dar unos 5 segundos, ya. Un golpe, vamos a probarlo, a ver si le hace falta sal o algo. Riquísima, 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 bien picantica. Vamos a proceder a montar nuestro ceviche. Como pueden ver aquí tengo mis dos vasos o dos tazas de leche de tigre licuada y tienen que pasarla por un colador para colarla. Por eso le dije que no es un licuado per se, sino simplemente para extraer las esencias de los vegetales, jengibre, cebolla, todo lo que echamos en la licuadora. Luego lo colamos bien dos veces y con eso vamos a preparar nuestro ceviche. Aquí sí, aquí sí. Aquí tengo mis tres filetes de pescado, tilapia, chillo y mero. Entonces lo primero que vamos a hacer es echarle una o dos cucharadas de sal. Vamos a, aquí tengo la cucharada. Vamos a echarle, vamos a echarle un poquito más. Por aquí tengo jalapeño, tengo ajo, tengo apio, tengo verdura y cebolla que no puede faltar. Y ya tenemos que hacer. Vamos a echarle un poquito más. Vamos a echarle su ajo, la calapeño, verdura y la cebolla. Todo bien mezcladito. media taza de limón vamos a mañar todo esto vamos a mañar bien todo esto y por último nuestra leche de tigre solo dejamos preservar un ratico picamos un poquito más de cebolla para el emplatado y aquí tenemos nuestro ceviche listo miren los pedazos eso queda espectacular señora vamos a probarle la agüita fuera de serie vamos a emplatarlo señoras aquí tienen el resultado final de nuestro ceviche con leche de tigre tal vez en el video se ve un poco trabajoso pero es súper fácil de hacer súper sencillo súper económico no tienen que comprar el pescado más caro simplemente filete de pescado blanco mero basa el chillo aunque no es tan blanco puede pasar yo lo utilicé está súper bueno la tilapia en fin el pescado de su preferencia y que se ajuste a su presupuesto yo soy Erick Luna estoy Cocina Fácil 101 y espero que se hayan disfrutado esta receta no olvides suscribirte darle manita arriba y déjame en los comentarios qué tipo de receta quieres que te haga no olvides suscribirte